Las condiciones este fin de semana se van a presentar el viernes, vamos a continuar con viento. Estamos con una jornada ventosa, sobre todo durante la tarde, viento oeste-sudoeste. Se estima una máxima entre 10 y 11 grados, pero bueno, por efecto del viento vamos a tener una sensación térmica por debajo de esa temperatura. Durante la mañana, todavía vamos a estar en los días que vienen también con jornadas fresquitas. Hoy la mínima fue dos décimas de grado bajo cero, es decir que tenemos mañanas muy frías. A la tarde repunta un poco la temperatura, para mañana sábado repunta un poquito la temperatura, vamos a tener viento del sector oeste-noroeste, por lo tanto la temperatura podemos llegar a tener 15 grados, es decir, pasaríamos unos cuantitos grados mejor para mañana sábado. Pero siempre con nubosidad, por ahí algo inestable, también se pueden, como vamos a estar todo el fin de semana prácticamente con bastante nubosidad, sobre todo durante la tarde, nubosidad muy variable, pueden darse también algunas lluvias aisladas o algunos chaparroncitos. El día domingo comenzaríamos con una mínima de 2 grados y la máxima estaría entre 15 y 16 grados para la tarde, ventoso y con algo de nubosidad. Un resumen, por favor. Como no, viernes fresco, ventoso durante la tarde del oeste-sudoeste, inestable, una máxima de 10 grados. Sábado, abundante nubosidad, también algo inestable, una máxima de 15 grados, con viento oeste-noroeste, moderado a regular con algunas ráfagas. Domingo, nublado, ventoso durante la tarde, una máxima de 15 grados.